¡Anda! Me pilláis aquí trabajando en el nuevo vídeo. Bueno, pues hoy os traemos un nuevo vídeo que estoy aquí trabajando, que es un recopilatorio de nuestros mejores momentos en la red social Instagram, que es la red social que más utilizamos. Así que si no nos seguís, os animamos a seguiros porque os perdéis una parte de nosotros, porque vamos contando ahí nuestro día a día y alguna tontería que ponemos como estas que os vamos a enseñar. Así que nos seguís en furgocelta, en Instagram y ya está. Nada, este vídeo es en vertical porque en Instagram los vídeos son en vertical. Entonces, bueno, si tienes un teléfono Android, esa pantalla completa lo pones en vertical y ya lo veis en vertical. iPhone, no sé, y la televisión, bueno, pues igual suelen ahí unas rayas negras, pero bueno, os centráis en el contenido del centro en vertical, que somos nosotros, y disfrutad, ¿vale? ¡Chao! ¡Anda! Me pilláis aquí con mi nuevo gran volumen. Pasad que os la enseño. ¡Vente, vente! ¡Pero, que no roban a fútbol! ¡Pues Dios, está pegado! ¡Para, para! Hola, furgozeltiñas, bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de Explorando la Galicia Arqueológica. Hoy tengo ante mí una magnífica piedra, pero no es una piedra cualquiera. ¡No, no te subas ahí! Estaba chocando el petroglifo. Tenemos ante mí una piedra que no es una piedra cualquiera. ¡Esto es... ¡Me cago en Noa! ¡Baja! Aquí tenemos un petroglifo, un auténtico petroglifo gallego. Mirad, antiguamente no había Tinder, entonces las parejas vinieran aquí a picar piedra. ¿Veis? Mira, veis aquí estos surcos. ¿Lo veis? Muy bien. Esto es claramente una calabaza. Una calabaza petroglifa gallega. A ver, venga. ¡Atácame! Cuidado, 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 que me das. Espera, espera, espera. ¡Venga, juro! ¡Lucha, cobarde! ¡Vas a morir! Cuidado, cuidado, que se pinta. Este champú de mi... ¿Este champú de qué lleva? ¡Huélelo! Es mi champú. Pero, huélelo. ¡A menta! ¡A menta! ¡Pues lo eché en el culo y a la parte del culo! ¿Cómo me dejas esto aquí al alcance? ¿Ahora qué? Lo tengo fresco, pero me escuece al mismo tiempo. Toma, no lo quiero. Pues cuárdalo. ¿Esto da frescor? ¿Está frescor? ¿Me lo dices y me lo cuentas? ¡Esto es tonto! ¡No lo hagas leer! ¡Que pone... ¡Yo qué sé! Yo lo cogí, yo... Yo cojo un gel y lo he hecho por todo el cuerpo, yo qué sé. Ahora, ahora sí, pues, a ver. A ver la noche, ¿qué paso ahora? ¿A ver, enséñame el culo? Sí, sí. ¡Ay, me suena copada aquí! ¿Qué haces, Vanessa? Contestándome a los fans. A los fans o a los haters. Yo tengo para todos. Por el amor De esta mujer Sabor de hombres Como mi fan Destino Pero yo sé Que yo te quiero a ti Y aunque seas Mi amigo Lucharé ¡Vane! Tráeme el champú A ver, por favor Déjame un poquito Tráemelo A ver, porfa Tráemelo Tráeme un poquito ¿Cómo lo voy a gastar? Para dormir un poquito solo ¡Vane! ¡Vane! Tráeme un poquito No Tráeme un poquito Me lo dosificas A ver, échame aquí la mano A ver Da mucho gustito A ver Trae un poquito A ver Trae ¿Qué pelo? ¿Qué pelo? ¿Qué pelo? No, 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 ¿dónde es? Ay, es púbico A ver A ver Échame ahí ¿Qué tengo? ¿Qué tienes ahí? El oro gordo A ver Echa No, esto no me llega Echa más ¿Cómo te lo voy a gastar? Sí, lo voy a conquistar No Ya compraré yo un botín Para mí Ya está, venga, chao Ya está grabando Esto es tonto ¿Ahora qué? Sigue Os voy a enseñar La cocina de gas Que estamos probando Esta es la cocina de gas Que vamos a llevar ahora Ya van a decir Que es solo algo más Que insultarte Hola Soy Chicho De Furgo Celta Y hoy Me he puesto La vacuna del coronavirus En principio No noto nada No pasa nada Animarnos a ponerla Lo único que noto Que tengo muchas ganas De follar Este es malo A ver Me pisaron Me gusta tu outfit Vanessa Mira, no Me están pisando Coja la escoba A ver Echaste Echaste todo por fuera A ver Me tocaron Me pisaron Es que Ponte botas Son dos contrapatillas No, no No puedo No puedo hacerlo Ninguno A ver Levanta 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 No mojes Levanta 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 Estas son bajas Y me entra el agua Para Hola amigos de Instagram Hoy tenemos El tutorial De como Partir Un tronco Dale cariño Dale Dale Dios Vale Para todo Mira para ahí Joder Dale 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 fuerte Aquí no somos machistas Carmen Ahí Ahí Mira Es pollo Te va a soltar La cara Es que Ya tiene nudo Ahí Ya está Estamos ¿No estarás Haciendo vídeos? No No Igual No ¿Qué te pasa? Anda Anda Aparta Pero dale desde arriba Con más fuerza ¿Qué es esta mierda? Ah Hostia Macho Mi Mába ¿Qué? Oh Morí Ah Es un vídeo ¿Qué está? Rompí la copa Mira Le voy a cortar el culo Por hacer gilipollas Sácame de aquí Ya salgo a cámara Acaba Se te escapan A ver A ver Se hace de noche Pitas, pitas Churras, churras Venga Venga Vamos Venga Venga Pa' casa Venga Vamos Vamos Emilia Vamos Gustavo Andrés Vamos Ahora hay que contar Hay que contar A ver Que pasamos lista Juan José Emilio Rafael Bueno muchachas Vamos para casa Para cama Venga Vamos allá Venga Derechitas Derechitas Venga Vamos Vamos Un pisi Pa' cama Limpiar los pies Una Dos Tres Cuatro Venga Vamos Vamos Venga Buenas noches Hasta mañana Chicos Prepararos Porque Vanessa Ha empezado a contestarle A todos los haters Por cartas Personalmente Así que Os va a poner a andar Y mirar Todas las que tiene que contestar Eh Vanessa Que se preparen Con Vanessa Se han topado Con Vanessa Nadie se mete No Ese es mío Si eso lo utilizo Vanessa No Si lo das al perro Oíste Si Como confiscado Y que Eso Quien lo mira Quien mira Calcetín Calcetín Nada lo mira A ver Como dicen las madres Si te toca ir a un médico Lo que sea Vas con ese calcetín Así Bueno Si Y le huele bien Te la vas Bueno O así Algo siempre huele Para Antón Antón Para Suelta El mío no le gusta Le huele mal Suelta Antón Dale Dale A ver A ver Y aguantará mi peso Dale Dale El mío A ver Dale El mío Putón Mira Pierco No Ey Este huele mal Vanesa ¿Qué te pasa? Tengo sueño Ya me estabas Ahí Hace un rote ¿Cómo? Tengo sueño Ya me estoy bebando A ver Calcetín ¿Qué pasa? ¿No te gusta? ¿Eh? Tiene buena pinta Yo aquí no comería nada Esto es lo más rico Mira Las huevas Qué asco Son tripas Qué tripas Bueno En realidad Si es la mierda Del centollo Pero esto está riquísimo Vanesa Esto luego Ahí mojas el pan Ahí Qué rico ¿Quieres probar o no? No A ver Hombre Tiene buena pinta Anda Me pilláis aquí Preparando el centollo Nada Esto Cocina típica gallega Y el martillo también es típico En el restaurante El martillo también es típico Gallego De bellota Ya está Ahora Ya se puede comer Hay un ratón de secados Ábreme ¡Ay! ¡Abre ahí! He morrido ¿Qué pasa Vanessa? ¿No soy el Rubius o qué? Sí Mucha maquinaria ¿Te pillas tú qué? Son muy pobres Pero Rico en corazón Y en tecnología Y en tecnología también Dios Pero mira pa' aquí Vanessa Dios Pero mi ma Mira pa' aquí Dios Mira pa' aquí Mira Dios Guardia civil Salga del coche Guardia civil ¡Hombre! Buenos días La verdad que estoy grabando A ver Buenos días Dios Qué cuerpo serrano Anda Me pilláis lavándome Unas hojas de De lechuga Porque Hoy Empieza mi reto De ponerme a dieta Y acordaros que A las nueve Vamos No sé hablar ¿Para qué es la fregona Vanessa? Porque me estaban Pues actualizando La recogida La recoleta A ver Nos está protegiendo Que se los come Cójala con la mano A ver Pero partela con la mano Toma coge Y así es como Rompo docenas y docenas de huevos Siempre No No Que se los come ¿Cómo se los come? Apartela con la mano Que no hace nada A ver No me da el pantalón ¿Cuánto escogiste? Mira este Dios Esto es enorme Mira este Dios Lo podemos sortear A ver Rompí un huevo otra vez Dios ¿Cuál eres? Este Míralo Mira Es como lo peteire Bueno No sé cómo se dice el pastillano Pero pica Buena recoleta Venga vamos ¿Qué haces Vanessa? Laboras administrativas No remuneradas Trabajas en furgo celta gratis Y no cobras nada Sí ¿Y qué pasa? ¿No estás contenta o qué? No Ya quisieron mucha gente No voy ¿Irte a dónde? ¿Dónde a dónde? ¿Dónde mejor que aquí? Vanessa Por favor Hola Para Para que la menti miro Déjalo estar ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no lías? Sí Arregla la hora No toques más Y vámonos No estaba así Es que la gente no sabe hacerle bien la base Sí, claro Sí, la culpa es de la gente Ay, no puedo A ver No dice que iba a hacer nada A ver Pero los tres vienen A ver Está gorda, ¿eh? No lo he decogido A ver, hombre Fuera Fuera ¡Anda! ¿Me pilláis aquí friando hamburguesas en mi gran volumen? ¡Chicho, la policía! ¡Corre, corre, corre! Hoy No solemos comer esto Pero hoy vamos a hacer una excepción Vamos a comer hamburguesas Pero no solemos comer Neno, escucha Ahí abajo se escucha un ruido Vamos a mirar lo que hay Venga Ahí se mueve algo, ¿eh? Espera, espera Hostia, cuidado, ¿eh? ¡Hostia! ¡Ah, que me muerde! ¡Ah! Bueno, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, ¿eh? Va, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado que se mueve Cuidado Joder, tenemos comida Cuidado Lo que acabo de cazar Cuidado La tercera, la tercera Vale, la tercera Rápido, vale Listo Tenemos comida No llores Para corta Y... Gracias a que traigo siempre vestidos, tres jerseys Me quité un jersey que traía de soja ¿Qué te pasa en el pantalón? En la universidad los asientos, los bancos son así que tienes que pasar... No somos índices individuales Entonces yo fui a pasar para por la lista, para sentarme y me siento... ¡Ay, qué estás! Se me quedó el bolsillo y el pantalón cachado Este cerracho Menos mal que fui la primera en entrar en la clase Y después esperaba que todos se marcharan por el... ¡Joder, eso te queda el sicillo! ¡Anda! 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 ¿Me pilláis aquí desparasitando el pulpo? Porque este pulpo era silvestre, salvaje, estaba en el monte Mira, tenía muchas pulgas y garrapatas, entonces ahora hay que... Hay que limpiarlo bastante bien, porque pueden tener parásitos Y... Ya estaba un poco de tierra, porque también está un poco enterrado en la tierra Pero nada, yo creo que... Que hoy lo vamos a poder comer ¡Ah, casi, Dani! Sí, sí, esto... Va a caer, pero rápido Sí ¡Corta! ¡Corta! Hola, soy Cheche dos Urgo Celta Bienvenidos a nuestro primer capítulo de Cocina Hoy, pulpo a feira Contamos con nuestro ayudante chef Juanma Bienvenidos Por favor No me has enseñado 3, 5 No estoy dicho 3 No, oye Aguanta, aguanta, aguanta Aguantelo ¡Cállalo! ¡Lasera aquí! Que suba ya, que se va a coser Chulo Mira que está contento, eh ¡Qué arte, eh! ¡Wow! 3 Adentro, eh Adentro, va ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya tenemos solución al nuevo problema que había surgido con el portabicis. Aquí cuatro personas a las dos y media de la madrugada para que a los chicos les ventile la furgo. Esto mismo que acaban de hacer, si le sujetas el hilo aquí arriba, se te aguanta. ¿Y dónde lo habías sujetado? ¿Tú lo conseguís? ¡Claro! Le ha hecho una pajilla a la puerta. Llega para arriba, larga para arriba. Complementos nuevos, hay que buscar soluciones. Primer intento, fail. Pero vamos a encontrar un nuevo intento. Oh my god, los de allá al lado están despiertos también. Buenos días, vamos a practicar un poco de bike por la mañana, pero aquí hice una pregunta para los ciclistas. ¿Lleváis pantalones con estas cosas? O sea, ¿lleváis calzoncillos quiero decir? ¿O no lleváis calzoncillos? Porque yo no llevo. Lo miren. ¡Anda! ¿Me pilláis aquí teletraviajando en mi nuevo gran volumen? ¿Queréis que os lo enseñe? Venga, venga, entrad. A ver, la dueña, venga, que os la enseñamos. Mirad con quién estamos. A ver si sabéis quién es. ¡A la permiota! Hola. Aunque no me podáis reconocer, soy yo Chicho de Furgo Celta, y tenemos problemas. Estamos hoy practicando un poco de práctica del deporte, de vida sana, no más drogas. Estamos eliminando las grasas de la barriga, pero hemos tenido aquí un problema. Hemos tenido un pequeño percance, un abandono, y nada, estamos esperando aquí que nos vengan a rescatar. Loren, prepárate, porque estoy siguiendo tus pasos, y en un poco de tiempo no me vas a coger con la bicicleta. ¡Rema! ¡No, es que hace mucho viento! ¡No, es que hace mucho viento! Tenemos la mejor solución, es mosquitera, a la cabeza. Ya está, eh. Pasamos la noche aquí de puta madre. No metas mano, para. No hay nada. Hostia, mal huele. ¡Saparta, Antón! ¡Mucho cuidado! ¡Uy! El perro. Sal, Antón! Sal, Antón, sal de ahí Sal Vas a matar al perro No, estás con un profesional Uy, estás con patagampas, ve Y ya estaría Suscribiros Dale, cariño, Vanessa Leñadora parte 1 En bata de casa Dios Dios, pero, hostia, pero que Cómo cortas la, la, Dios Mira, no, no salgas así Te vas a cortar un dedo Tus amigos, los haters Qué profesional Cómo se nota que eres de campo, eh, de aldea, Vanessa Te muestra ahí ¿Qué llevas en los pies, Vanessa? Quiero callar ¿Qué es eso que llevas en los pies? A falta de chanquios Venga aquí Hola, furgozartiñas Les quería enseñar un nuevo producto clásico Me ha llegado, pero tenemos un problema Un problema, porque me lo han llevado el perro Venga aquí, trae, suelta 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 eso, Antón Ah, ya no lo tiene ¿Dónde está? ¿Dónde está? Debajo del coche ¿Qué? Ah, no, no Ahora cógelo Ahora cógelo Os quería hablar de los reposabrazos Classy De chanquios Ducato Bueno, pues como sabéis Ya tenemos las fundas Classy Impermeables Que hay un vídeo Que os dejaré por aquí Y además también nos hemos pedido ahora Hemos mirado que valían para esta furgoneta Pues los reposabrazos a juego Vale, porque esto estaba aquí en la página de Classy Que valían para la Rifter Y también para la Berlín Y estas sí quedan perfectas Son ajustables Por aquí arriba son impermeables Y por aquí abajo son de tela O sea que son muy elásticas O sea que valen para esta furgoneta Está ya comprobado Y ahora ya tenemos el juego completo Hola, furcoceltiñas Otro día más Salimos a hacer deporte A disfrutar de la vida fitness Y aquí estamos en contacto con la plena naturaleza Con los árboles Esto es Galicia Paraíso gallego Ahora vamos parado aquí a hacer un poco de habituallamiento Porque llevamos aquí ya 30 kilómetros a las espaldas Para coger sensaciones Hemos estado calentando Y ahora va a empezar la ruta Pero bueno, hay que hacer un pequeño descanso Habituallamiento Importante, recuperar, coger proteínas Entonces Turrón de chocolate crujiente Hacendado Vale Hay que Hay que abrigarse Porque si no te puede coger un constipado ¿Vale? Cuando tal, pero bueno El deporte es mi vida Vamos a hacer una cosa Vane Da un beso No, ¿qué hiciste? ¿Qué pasa? No Da un beso No, vete ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Soy buen leifer? No ¿Qué pasa? No ¿Cómo que f***? Piensa que soy caquini Simplemente besame y... No, qué asco ¿Sabes? ¿Qué te paro? ¿A besar? ¿A tu gusto? No Ah, ya está, ya está ¿Más no? Ahora las otras A ver, a comer Que esto lo paga el YouTube Tanto estamos en una comunión Como en los cinco minutos De granjeros No, a las otras ¿A cuáles? A las de dentro ¿Y aquí te he hecho esto? Sí, échale un poco ¿Qué? Vale, échale Adentro Adentro No A ver No No, que llevo los pies al aire Hombre, que no pasa un poco pija No Avísame Ah Creo que ya está Hola Buenas noches Esto es para hacer un comunicado oficial Como veis Estoy aquí acompañado de la pareja de Bang & Waves Para la gente que no sabe inglés Por bonita y olas Y nada, es para comunicaros Que sois unos campeones Y ya hemos ganado la apuesta ¡Vamos! Hemos llegado a los mil likes en la foto Y eso equivale a que Dicho y Vanessa Se tienen que venir a Asturias A hacer una ruta off-road No a comer solo Bueno, ya vamos a ir allí A comer cachopo Y beber sidra Y luego ya veremos Y esas cosas Luego ya miraremos lo que haces Y en todo caso Como un semanesa Y yo voy ahí De copiloto Pero bueno, eso Que muchas gracias ahí por los likes Y bueno, recordaros que A Glassy Aún no le hemos ganado la apuesta De los dos mil likes Seguid ahí apoyando Eso queda apoyando Para que me patrocine ¿Vale? Así que venga, nada Muchas gracias Y nos vemos en Asturias Se vienen cositas Y nos vemos en Asturias